El gobierno está acelerando su salida y está midiendo la capacidad de respuesta. Mi sugerencia a cada uno de ustedes es que en el proceso del 26, 27 y 28 ustedes no coloquen su gente dentro de los centros, coloquen su gente en los centros de votación, afuera, agitando, o sea, los liderazgos que hacen falta para conquistar y promover la salida de esta dictadura en la calle, es que el 28 nos montemos a que todo el mundo se quede en la cola hasta que firme el último y evitar que saquen la máquina del centro de votación hasta que salga el último. Creo que esa debe ser nuestra línea y prepararnos para fomentar la agitación de cara a generar el quiebre. Creo que por allí es donde vivir nuestra actividad, impulsar lo que queda de día sobre el tema de que los jóvenes voten, voten no firmen primera hora de la mañana, no se metan ni se maten por tema electoral de mesa porque ese no es el proceso en este momento. El proceso de agitación, proceso de convertirnos en los liderazgos de la calle, prepararnos al liderazgo de la calle. Creo que eso es lo que va, yo ahorita voy a ver cómo está el tanteo, vamos a ver cómo sale la marcha del sábado de las mujeres, que es de todo el mundo, que bueno, hoy la moto está haciendo todo lo posible por boicotearla y pararla, pues. Por eso le agradezco todo el apoyo a través de redes y lo que estás haciendo para convocar a cada uno de ustedes y cada uno de sus equipos abajo, aguas abajo, porque hoy esa actividad está saliendo contra viento y marea, y en especial contra el cogollo de la moto. Esto, ojo, es para ustedes, no hay fundir, solo para su consumo, que se vayan preparando, que si llegamos al 20, 27 y 28, se encarguen de agitar, de movilizar y sobre todo de que la gente se quede en la calle. El reto no es la gente que firme, el reto es la gente que se movilice alrededor de los centros y que se dé una gran movilización de calle. Eso creo, desde mi óptica, lo que debemos hacer. Por favor, avicen si escuchan este voice. No enviar a nadie, ni reenviar a nadie. Esto es solo para consumo de ustedes, ni reenviar a sus equipos, solo para que ustedes lo tengan y manejen la información, por favor.